hola muy buenos días amigos de pvc el nuestro aquí mostrándoles nuevos diseñitos para todos ustedes como siempre podemos hacer el diseño que ustedes necesitan ya pues depende del color del proceso si lo necesitan estampados laminados tipo mate también lo podemos lograr hacer tenemos varios moldes ya pues depende de lo que ustedes necesitan a su requerimiento diseños tenemos son dos laminados texturizados ya saben para cualquier información pvc el nuestro misiones chao chao